El día de ayer por segunda vez con un punto de entrada al oeste de Cameron en el estado de Luisiana, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta regresó con vientos sostenidos máximos de 72 kilómetros por hora y se anticipa que Harvey deje fuertes precipitaciones en Luisiana antes de seguir hacia Arkansas, Tennessee y partes de Missouri que también podrían sufrir inundaciones. Según la Cruz Roja de Estados Unidos, más de 17 mil personas han acudido a refugios en Texas. El paso del fenómeno natural deja hasta el momento un saldo de 18 muertos. Pasan las horas y parecen interminables las labores de rescate en Houston. Ante la grave inundación que sufrió su vivienda y luego de que su vehículo quedara atrapado, a esta familia no le quedó más remedio que agitar una sábana blanca para pedir ayuda a las autoridades. En botes improvisados y con los pocos enseres que lograron reunir, son rescatados cientos de ciudadanos. Desde ayer hemos visto cómo el nivel del agua ha ido creciendo. Aquí hay niños, no tenemos electricidad. Donde el agua alcanza su máximo nivel, los helicópteros son los protagonistas de los traslados. Este video muestra el momento en el que un oficial desciende de la aeronave con ayuda de una cuerda para rescatar a un hombre en medio de las inundaciones. Nunca ha habido nada tan histórico en términos de daño y en términos de ferocidad como lo que hemos visto con Harvey. Hacemos contacto a esta hora con nuestro enviado especial a Houston, Mauricio Cárdenas. Mauricio, ¿cuál es la situación el día de hoy? Continúa la emergencia ahora por cómo se va a tratar y dónde se va a mantener a las personas que lo han perdido todo, que son miles. Por ejemplo, estamos en el centro de convenciones, en el centro de la ciudad de Houston, que tiene capacidad inicialmente para 5.000 personas. Pero hoy hay 10.000 personas refugiadas acá en este lugar. La situación por ahora parece estar dejando atrás lo peor de esta tormenta y está empezando ya a analizar con mucha más calma qué fue lo que pasó, cómo va a ser la recuperación, que se ha dicho que va a tomar años y años la recuperación de esta ciudad y una inversión que podría estar arriba de los 40 o 50 billones de dólares porque Houston, sin lugar a dudas, no volverá a ser la misma después de esta tragedia, de estas lluvias y de esta tormenta tropical que lo azotó en las últimas horas. Esa es la información con la cámara de Juan Diego Vélez, yo soy Mauricio Cárdenas, regresamos al estudio.